Hola chicos, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros somos Ernesto Cortés y Mafe Pallares, vamos a darles una pequeña clase de salsa en línea on one, espero que les guste y para seguir todo este hilo de este maratón hermoso que hemos tenido este día de hoy y pues más que hoy es el 14 de febrero justo para darse y bailar con su parejita sabrosón, ¿vale? Vamos a empezar con una pequeña secuencia de calentamiento muy rapidito para calentarnos un poquito los musculitos, empezar a movernos y vamos a después ver una secuencia de pasitos y una secuencia de pareja, ¿vale? Pues empezamos, vale, vamos a calentar, entonces, empezamos, vamos a bajar lentamente, contraemos nuestro cuerpo, levantamos, abrimos, manitas, estiramos cabecita, cambio al otro lado. Subo, bajo, brazos, hombros, arriba, abajo, lo más arriba que se pueda, doble tiempo. Cambio, rotación de hombros, haciendo el mismo movimiento, arriba, abajo, cambio, círculo adelante, atrás, cambio, vamos a hacer laterales de torso, todo completamente lateral y no los lados, ¿vale? No va hacia abajo, todo lateral, lateral. Nos vamos a la izquierda. Estiramos, estiramos lo más que podamos. Cambio, contraigo y estiro. Me voy a la pierna izquierda. Voy al centro, me levanto lentamente. Entro hacia la derecha, lateral. Completamente a la derecha, ahora. Cambio, contraigo y estiro. Pierna derecha. Pierna derecha. Centro. Hago contacto con mis hombros, con mis coditos, les muestro aquí. Y hago un péndulo haciendo ochos con mi cuerpo. Ocho. Ocho. Y. Cambio, bajo a segunda. Abro pesitos. Talones el frente. Bajo. Mano derecha. Mano derecha. Estiro. Cambio. Vuelvo a estirar. Vuelvo a estirar. Abajo. Cierro piecitos. Cierro suavecito. Sigo abajo. Cierro. Flexiono. Cierro pierna derecha. Solo la pierna derecha. Cambio a la izquierda. Cambio derecha. Cambio izquierda. Gran pie. Hasta abajo. Muy llevo. Estiro con lo más que pueda. Estiro, estiro, estiro. Hasta abajo. Pie. Estiro. Me levanto lentísimo, lentísimo, lentísimo. La cabeza es lo último que levanto. Y acabamos ahí. Vale, pues. Vamos a empezar con esta secuencia. Ya estamos calentitos. Ya. Ya estoy sudando. Está perfecto esto. Vamos a empezarle, ¿va? Vamos a ver. Empezamos con un básico. Nuestro básico va hacia adelante. Pierna izquierda. Uno. Dos. Tres. Hago cinco. Mi seis va a abrir un poco a la diagonal. Seis. Y cruzo. Siete. Una vez más. Cinco. Seis. Siete. Uno. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Ahí. Voy a empezar un paso que se llama Susi Q. En el Susi Q, hoy es importante que mi pierna que está enfrente pise con toda la planta y la pierna que está atrás con mi metatarsia. Fíjense, es lo que va a hacer mis pies pisar e ir, pisar y salir. El otro pie sale. Una vez más. Estamos aquí. Siete. Salgo. Uno. 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 Tres. Tres. Tres pasitos. ¿Vale? Que salga del otro pie. Y que avance. Que avance. Para así lograr una rotación de la cadera. Roto y roto y roto. ¿Sí? Que se vea esa rotación abajo y solo de la cadera y no del cuerpo completo para que hagan esto. No hay eso, ¿verdad? Todo es acá abajo, acá abajo, ¿vale? Entonces, siete y entran. Uno, dos, tres y voy a cambiar el pie. Cinco, seis, siete. Una vez más desde el básico. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, abrí y crucé. Susi Q. Susi Q. ¿Vale? Otro brevario así cultural y choro. Ah, yo tengo diferentes, cuatro diferentes formas de contar la salsa, ¿vale? Ya sabemos que la salsa es un ritmo de ocho tiempos, hablando musicalmente. Aquí vamos a ocupar cuatro cuentas diferentes. La primera, la cuenta regular, que sería nuestro uno, dos, tres, cinco, seis, siete. La segunda, la cuenta en tiempos nones, que serían el uno, el tres, el cinco y el siete. La tercera, nuestra cuenta continua, que en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora sí ocupamos el cuatro y el ocho. Y la cuarta, última cuenta, que son cuentas con sicopados o con medios tiempos. Es decir, uno y dos y tres y cuatro. Ese es el uno y medio. Es decir, uno y medio. ¿Va? Entonces sería uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho. ¿Va? Entonces, ahorita estamos haciendo pura cuenta regular. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres y cinco, seis, siete. ¿Vale? Entramos a una nueva, un nuevo Sousi Q. Lo mismo, pero vamos a entrar a una cuenta continua por lo siguiente. Uno, dos, tres. Y en el tiempo cuatro, esta vez no hago pausa, voy a hacer un pequeño raspado al piscito y voy a bajar la puntita y hacer un círculo completo con mi pierna. Una cosa que se llama envelope, pero es como si ustedes pedalearan hacia atrás su bicicleta. Solamente que bajen la puntita de su pie. ¿Vale? Eso lo voy a hacer en el tiempo cuatro. Cuatro. Una vez más. Desde el segundo Sousi Q. En cuenta continua. Siete y uno, dos, tres, cuatro. De ahí, continúo pisando en cinco, piso lateral seis y cruzo siete para hacer un nuevo envelope en ocho. Ocho. Una vez más. Desde el segundo Sousi Q. Y uno, dos, tres, cuatro y cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Desde arriba. Despacito. Siete y uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Contra continua. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, siete, ocho. Vuelvo a hacer lo mismo. Piso atrás. Piso lateral. Piso cruzadito. Y llego con mi spot, con mi cuerpo a la diagonal. ¿Vale? Una vez más desde arriba. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco. Me voy. Siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis. Continúa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Y de ahí voy a una cosa que se llama crossover. Toco cinco. Toco seis. Y piso siete. Cambio todo el peso. ¿Vale? Son primeros dos toques el frente. Toco, toco. Y después piso. Una vez más. Mi cuerpo está a la diagonal. Y es toco, toco y piso. ¿Vale? Desde arriba. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Continúa. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Crossover. Cinco, seis, siete. Y voy a proyectar ocho. Una vez más. Cinco, seis. Básico. Uno, me voy. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Y cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres. Continúa. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Y cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Continuando con esta onda de los toques y el crossover. Voy a empezar a hacer un toque adelante. Uno. Abro dos. Atrás voy a pisar tres y voy a proyectar cuatro. Una vez más esta parte. Tiempo ocho. Un, dos, tres, cuatro. Una vez más. Siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro. Una vez más. Siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Lo conectamos desde el primer crossover que fue nuestra pierna derecha en tiempo cinco. Y cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Una vez más. Empezando con lo mismo. Cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro. Una vez más. Siete y cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Lo conectamos todo desde arriba. Cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres. Me voy. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Continuo. Dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Crossover. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Se dan cuenta desde que empiezo el primer crossover. Empiezo a hacer la cuenta continua otra vez. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? De ahí. Continuo una vez más crossover. Y esta vez hago un toque atrás. Cinco. Regreso lateral. Seis. Cruzo adelante. Siete. Y llego a una posición que se llama Q de pie. ¿Vale? Coloco mi pie de esta forma, bajando la puntita de mi pie hacia el piso completamente. ¿Vale? Una vez más. Vamos a conectarlo todo, ¿va? Desde arriba. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco. Continua. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Tres, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Ahora, fíjense. En estos crossovers vamos a jugar un poquito con nuestra altura, con el movimiento de nuestro cuerpo y haciendo unos pequeños bounce o unos pequeños plies o una flexión de rodillas, como quieran llamarlo. Llegamos aquí y vamos a hacer todo arriba, arriba, abajo, arriba, 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 abajo, arriba, 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 abajo, arriba. ¿Vale? Una vez más. Siete y cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Conectamos todo. Cinco, seis, siete y uno, dos, tres. Me voy. Seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos. Crossover. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Lo que sigue, entrando aquí en tiempo ocho, voy a entrar a mi uno para hacer una vuelta izquierda. Entro al uno, roto dos y llego tres. Ahora a esa vuelta izquierda le voy a agregar una vuelta con pivote. En mi tiempo cinco voy a hacer un twist hasta el frente. Con todo mi cuerpo hacia el frente. Cinco, regreso, seis y giro, siete. ¿Vale? Es decir, hago cinco, empiezo a rotar. Seis, siete y llegué. ¿Vale? Lo hacemos de nuevo. Llegué con mi cue de pie aquí. Hago adelante. Uno, dos, tres. Y cinco, seis, siete. ¿Vale? Una vez más. Siete y. Un, dos, tres. Twist. Seis, siete. Y listo para entrar a nuestro básico. ¿Vale? Conectamos todo desde arriba. Cinco, seis, siete y. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cuatro y cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Y cinco, seis, siete. Una vez más. Cinco, seis, siete. Y un, dos, tres. se fue 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 y 5 6 7 vale Entonces, vamos a hacerlo un poquito más rápido y vamos a tratar de hacerlo con una canción, ¿vale? Vamos ahorita primero con cuenta y la hacemos un poquito más rápido, ¿vale? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, se fue, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 7, 8, 1, 2, 3, y 5, 6, 7, y 1, ¿vale? Vamos a hacerlo con una pequeña canción, vamos a cambiarle de esa canción, ¿vale? Entonces, al primer momento, vale, básico, 1, 5, 1, está un poquito rápido, pero sí pueden, sí pueden, 1, va a haber un pequeño cambio en la música y ahí vamos a entrar, ¿vale? Ahorita, su básico, sabroso, metan el movimiento corporal, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 1, 5, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 5, 6, 7, 1, ¿vale? básico, básico. Vámonos. Continua. 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1. Lo hago con ustedes contando, ¿vale? 5, 6, 7, 1, 2, 3. Vámonos. Básico. 1, 2, 3, vámonos. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Continua. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 5, 6, 7, 1. Si cansa, si cansa contar. Cuéntale conmigo. 1, 5, 6, 7. Vámonos. Básico. Se fue. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 5, 1, 5, 6, 7, 1. Alto ahí. ¿Vale? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Espero que les vaya bien y que yo creo que está un poquito rapidito, pero échenle ganas, ¿vale? Vamos a hacer una vez más, una canción más, pero un poquitito más lento, ¿vale? Para que lo vayan agrande. Permítanme. Ahora sí, para que no digan que soy muy manchado, ¿vale? Suavecito. Va. Va. Primero lo hacemos hacia el frente y después lo hacemos de espaldas, ¿va? Relájense. Va empezando. Básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 4, 8, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 5, una vez más, básico, se fue, básico, vámonos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 5, de espaldas, 1, 5, venga, venga, 1, 5, a lo básico, se fue, continuo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, échalea, bien, chicos, bien, Un aplauso para ustedes, muchachos Muy bien, muy bien, muy bien Perfectísimo Espero que no les haya sido muy, muy difícil Es una secuencia que no es sencillita Pero espero que con la ayuda de las cuentitas que les estuvimos dando Y con los pasitos que vimos No se hayan perdido demasiado, ¿vale? Vamos a empezar la cuestión de la parejita, ¿va? Entonces Para los que hayan tomado clase Recuerden que la mujer empieza con su pierna derecha hacia atrás El básico en 1, 2, 3 Y hacemos 5, 6, 7 ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer ahí Es que Al momento de dar mi 5, 6 Perdón, mi 1, 2, 3 Voy a hacer lo siguiente, hombre Mi mano Va a hacer una pluma hacia afuera ¿Qué es una pluma? Es un movimiento rotacional de la mano De la mujer Que yo lo marco Simplemente con la muñeca Muñeca ¿Sí? Tengo que darle dirección Para que ya sepa dónde tiene que ser la rotación ¿Vale? Eso lo voy a hacer después de un básico Es decir 1, 2, 3 Y hago 5, 6 Preparo 7 Y en 1 1, 2, 3 ¿Vale? Y en ese 1, 2, 3 Voy a aprovechar para hacer un crossbody lift ¿Vale? Para empezar a hacerlo ¿Cómo hago eso? Al momento que marco mi 1, 2, 3 Yo empiezo a rotarme hacia el lado de derecho A mi lado de derecho Al lado izquierdo de la mujer Es decir 1, 2, 3 Y ya quedé completamente perpendicular a ella Ella sigue en su camino de frente Y yo quedé viendo hacia, completamente hacia atrás ¿Vale? Una vez más 5, 6, 7 1, 2, 3 De ahí Yo a ella En la transición en que yo me pasé hacia el lado Mi lado derecho Yo no la jalé ni nada No hice marca a ella No hice nada más que hacer la pluma ¿Vale? Y seguir en contacto con ella Y eso sí Busquen Me acerco un poquito para que lo vean Busquen el homóplato de la chica No la espalda media No No Acá ¿Va? Justo el homóplato ¿Va? Entonces yo estoy aquí en tiempo 3 Espero la pausa del tiempo 4 Que no se pisa Pero que sí existe Y a partir del 5 Que es mi pierna derecha Pierna izquierda de la mujer Empiezo a marcarle a que avance Marco un paso atrás Y en el 6 Voy hacia ella Para rotarla Y encontrármela otra vez ¿Vale? El crossbody Consiste simplemente En cambiar de lugar Entonces hago mi 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 Y 5, 6, 7 ¿Vale? Ahora ¿Cómo agarro la mano izquierda? La mano izquierda Tómenla de esta manera ¿Se acuerdan de Spiderman? Tómenla aquí Y hasta aquí Así Así está mi posición De la mano izquierda Nada más que ahora sí No se queden así Con los dedos tensos Relájense ¿Va? El agarre Sí con esos deditos Pero no se queden así Relájense ¿Va? Y durante toda la secuencia La mayoría del tiempo Voy a regresar a este agarre Ahorita les explico por qué Entonces Hice mi básico Desde que estoy aquí en el básico A eso sí Mi mano derecha está normal Es decir hacia arriba Y la mano de la chica La palma hacia abajo Hago mi 1, 2, 3 Marco 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 ¿Vale? De ahí Vuelvo a hacer Un cross Pero esta vez con vuelta ¿Cómo marco la vuelta? En el 1, 2, 3 Yo me vuelvo a quitar Hacia el lado derecho 1, 2 Le doy espacio Para que pase No se vale quitarse Y quedarse Aquí en frente de ella Porque si no Ella no va a pasar Entonces Me quito completamente De su paso Y en el 5, 6, 7 Al mismo tiempo Que yo la hago avanzar Y ella avanza Con su pierna izquierda Yo la hago girar Bajo la manita Que tengo Me agarre de Spiderman Baja Y vuelve a subir Para que ella gire Mis pasos Del crossbow Siguen siendo lo mismo Es decir Que yo hago Mis 5, 6, 7 Y la vuelvo a buscar Todo el tiempo ¿Vale? Es importante Avanzar hacia ella ¿Por qué? Porque si no Ella se me va Y ya me queda pisando Y ya Se fueron Entonces todo el tiempo Tengo que seguirla Para que nunca se me vaya De la Es decir Nunca exista Una distancia así ¿Vale? Por este tipo de distancias O por este tipo de cosas Que tendemos A hiperextender los brazos Es que luego nos jalamos ¿Vale? Aquí en la salta línea No existen los jalones No hay jalones De una vez les digo Si hacen jalones Les digo que eso no hay No va No existe ¿Vale? Todo es marcado Bien suavecito Lo más suave que puedan Pero eso sí Tiene que ser una marca firme ¿Va? Entonces Desde arriba otra vez Básico 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Me vuelvo a quitar Bajo la mano Y sube Y vuelvo a entrar con ella ¿Vale? Me acerco lo suficiente Para que mi pie Entre en el espacio Que tiene ella Ella al hacer su básico atrás Mi pie entra en el espacio Que está ahí Para que no haya problema ¿Vale? Una vez más 5, 6, 7 1, 2, 3 Se fue 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 5, 6, 7 1 ¿Vale? Una cosa más Importante así Foco rojo En los crossbody Jamás marco Con la mano izquierda El jalón Para que ella pase Eso No va Jamás ¿Vale? Toda la marca La lleva a la mano derecha Esta no la puedo estar ocupando Y la mano derecha Que está en el homóplato Es la que la hace guiar Todo el tiempo Eso Y mi plexo Mi cuerpo Si yo Ella ve que voy a rotar Pues ya le está dando chance Para que ella dice Ya me dio chance Pues seguramente voy a pasar Hay veces que sí Hay veces que no Pero esa es una marca visual Para ella ¿Vale? Pero importante Hombre La mano izquierda No hay jalón acá ¿Vale? Es la mano derecha Aunque vaya a hacer la vuelta La mano derecha Es la que la hace pasar ¿Vale? Una vez más Un poquito más rápido Y avanzo 5, 6, 7 1, 2 Se fue 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 ¿Vale? De ahí Hombres En el 5, 6, 7 Yo voy a empezar a rotar Fíjense muy bien En esa última vuelta 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Mis 7 hombres Ya empiezo a darle dirección A mi cuerpo Hacia la derecha Para que en el 1, 2, 3 Empiece a rotar a la derecha Bajo la mano Es importante Que estire la mano Izquierda Que está en contacto Con ella 1, 2 Cambio la mano abajo No me hagan esto Estiren las manos Y llegan aquí Con ella en 3 Una vez más Lo hacemos Desde la vuelta Crossbody Con vuelta 7, 5 1, 2, 3 5 Direcciono 7 1, 2, 3 Es importante Que en el tiempo 3 Ya la esté viendo ahí ¿Vale? Ustedes mujeres Yo sé que ahorita No hay tantas indicaciones Para ustedes Pero necesito que en todo el tiempo Su básico sea Hiper mega sabroso Es decir Que todo el tiempo No me bailen Con las piernas estiradas Que hagan una pequeña Flexión de piernas O que tengan Un pequeño plié Todo el tiempo Para que tengan libertad Las caderas Y que todo el tiempo Vayan moviendo Sus hombros Vamos a hacer Un pequeño ejercicio Vamos a hacer Lo siguiente Miren Cada vez que se mueva Mi hombro adelante Va mi brazo Esto también es para ustedes Hombres Hacia acá Mi hombro Y mi brazo Esto Es importantísimo ¿Vale? Eso No es que vaya a tocarlo No lo estoy tocando Simplemente es la intención De agarrar El hombro ¿Vale? Esto lo voy a empezar Haciendo pisadas Y piso Y piso Y piso Eso Y después Lo voy a hacer En tiempo regular Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Y uno Dos Tres Y cinco En básico Siete Y uno Dos Tres Y cinco Seis Siete Eso les va a dar El sabor De su básico Para que todo el tiempo Hagan un movimiento ¿Vale? Para que no hagan como este Cinco Ah No Tiene que verse salsa Tiene que verse sabroso Tiene que verse cadencioso ¿Va? Entonces Esa es su chamba mujeres Muevan mucho la cadera Eso sí No hay payasitos de circo De circo De crucero Y estén así bailando Todo el tiempo No hay No hay pompa atrás Todo el tiempo Está mi movimiento Corporal Aquí arriba Y no acá atrás ¿Va? Después del cholo Y el barrio cultural Vamos a empezar Una vez más Con la secuencia Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Se fue Seis Siete Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Uno Dos La vuelta Cinco Direcciono Uno Cambio la mano Y llegué ¿Vale? Hombres Y bueno Y también para mujeres Es importantísimo Que en toda la cuestión De secuencias Bueno Y vueltas que den Y es más Hasta en las vueltas sencillas Como hacer esto O con la otra manita Así Es importante Que no me alcen los codos Jamás ¿Vale? No hay alzamiento De codos Nunca ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso Los pueden Bueno Se pueden lastimar Ustedes solitos Y le pueden pegar A su pareja Tanto hombres Como mujeres Entonces En ninguna De las vueltas Que vamos a dar En todo lo que vaya a existir En cuestión De la bachata De la salsa No hay codos arriba Nada de codos arriba ¿Vale? Todo es aquí Lo único que marca Las vueltas Son las manos Y el brazo Y no esto ¿Vale? Entonces cuando cambien la manita Por eso es que no alcen los codos Ni se vayan hasta adelante Es nada más Abajan las manos Y ahí hacen el cambio Como si nada Y vuelven a alzar la manita Y no alcen el codo La mano ¿Va? Una vez más 5, 6, 7 1, 2, 3 Me voy 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Y una y la vuelta 5 direcciono 1, 2, 3 Y ahí viene el 5 Para hacer mi baxter Y en ese backstep Lo que van a hacer Es un paso En vez del back Van a hacer un lateral 5, 6, 7 Y en ese 5, 6, 7 Hombres van a llevar A la mujer A una vuelta izquierda 5, 6, 7 ¿Sí? Vamos a hacerlo Desde que voy llegando De la vuelta Para cambiar la dirección En el 1, 2, 3 1, 2, 3 Ya la vi Es importante Que la vea ahí Y que no esté por allá Si no la veo La busco en el 3 Para que en el 5 Nada más haga mi lateral 6, 7 Y llegue con ella ¿Va? Conectamos todo 5, 6, 7 1, 2, 3 Se fue básico 1, 5 Me voy La pluma 1, 2, 3 5 Crossbody Con vuelta 1, 2, 3 5 Direcciono 1, 2, 3 5, 6, 7 ¿Vale? ¿Dudas? Una vez más Espero que no haya dudas Y que ahí no haya Como cosas ahí raras Todo el tiempo Lo que les va a ayudar muchísimo Es que cuenten Yo sé que de repente me dicen Oh, es que estoy pensando en mis pies Es que estoy pensando en las manos Es que mi movimiento Sí Pero si ustedes logran conectar La cuenta que dicen Con la boca Sobre todo Y no pensando Así se puede también pensar Pero no les va a ayudar demasiado Si ustedes lo dicen Voz alta Y eso lo conectan con sus pies 1, 2, 3 5, 6, 7 Haciendo lo que sea 2, 3 5, 6, 7 Después se les va a facilitar Cualquier vuelta ¿Vale? Entonces una vez más Contando 5, 6, 7 1 Me voy 5 Marqué Y 1, 2, 3 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 La vuelta 5 Direcciono 1, 2, 3 5, 6, 7 ¿Vale? De ahí Voy a empezar de nuevo Un crossbody ¿Vale? Hombre Sin soltar las manitas Empiezo un crossbody 1, 2, 3 En el 5, 6, 7 Me aseguro Porque ahora Ya no tengo la mano En el homóplato Ya no hay manera De guiarla Para que avance Desde el homóplato Entonces ahora sí Con las dos manos Hago que avance Al mismo tiempo que piso 5 ¿Vale? Ya que avanzó Voy a marcar Una vuelta Dos manos Hacia adentro Es decir 5, 6, 7 Lo voy a marcar Desde acá Para que lo vean De frente Yo estoy aquí Desde el crossbody Hice 1, 2, 3 Y de ahí Avanza Y después gira Ahora Es importante Que no Separen los brazos Es decir Que no hagan esto 1, 2, 3 Y hagan esto así Eso No Todos los brazos Van Las manitas Van juntitas Lo más que te pueda Es decir Junto Aquí juntito Y solamente La separo Para que ella pase ¿Vale? Y le voy a dar dirección Apoyándome de la mano Del antebrazo Derecho A que ella llegue Acá en su uno Para que llegue Llegue junto a mí Y en ese uno Voy a empezar Otro crossbody Fíjense cómo Es decir Hago 1, 2, 3 5, 6, 7 Otra vez Porque empezamos Con la mano Contraria 7 Y 1, 2, 3 5, 6, 7 Aquí termina el 7 Ella va a entrar Es uno Y yo en ese uno Hago un crossbody 1, 2, 3 Y ya quedé Perpendicular a ella Fíjense para que la vean Y mi manita aquí Yo estoy Perpendicular a ella Y no aquí Como de compas Sino Lo hago de frente Para que ustedes Lo vean Así ¿Va? Ella está viendo Hacia donde tiene que ir En el espacio En el que estamos bailando Y yo estoy A su perpendicular ¿Vale? Vamos a conectar todos 5, 6 Básico 1, 2, 3 Me fui 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 La giro 2, 3 5 Direcciono 1, 2, 3 5, 6, 7 Crossbody 3 La giro Otro crossbody 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Vale? Vamos a hacerlo ahora Hacia el otro lado Para que no digan Ah, es que nada más Me sale de este lado No, de todos los lados ¿Va? Entonces 5, 6 Básico 1, 2, 3 Me fui 6, 7 1, 2, 3 Cross Cross con vuelta 5, 6, 7 Direcciono Cambio la mano La giro 6, 7 Crossbody La roto Crossbody 1, 2, 3 Una vez más Ahora del otro lado 5, 6, 7 1, 2, 3 Se fue 6, 7 Y 1, 2, 3 5, 6, 7 Y 1 Y la roto 5 Direcciono 1, 2, 3 5, 6, 7 Cross 1, 2, 3 5 Otro cross 1, 2, 3 ¿Vale? Es importante que todo lo hagan continuo Y que no sea como Sobre todo en los últimos 8 Que vimos el cross con las manos cruzadas Bueno, como 1, 2, 3 Y después así Y lo paren Si lo paran ustedes Ya no va a fluir ¿Vale? Yo sé que hay una pausa en el 4 y en el 8 Que sí se debe de respetar Pero no es como pausa total No quiere decir que haga 1, 2, pausa así todo el cuerpo ¿Vale? Sino más bien es un cambio de peso muy grande Que lo remarcamos Fíjense Lo vamos a hacer en básico nada más ahorita Solo el básico Y en el 4 vamos a hacer el cambio de peso que les vamos a indicar ¿Vale? Fíjense Voy a hacer 1, 2, 3 Ahí hay un cambio de peso Para que cambie el 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 1 ¿Vale? Entonces si es una pausa porque no la piso Pero no hay una pausa en mi cuerpo Mi cuerpo sigue cambiando el peso Para que se mueva el siguiente pie Entonces lo mismo pasa aquí En este crossbody Cuando hago 1, 2, 3, 5, 6 Cambio de peso 1, 2, 3 Y llego ¿Vale? Entonces es bien importante eso Ya lo último Para cerrar ahí Llegaron aquí En tiempo 3 Después de su inicio de crossbody Para que ella empiece a avanzar Lo único que voy a hacer Es que mi antebrazo Que está haciendo en contacto Con la parte alta de su espalda Ella puede avanzar ¿Vale? Ya que avanzó Voy a marcar el paso de la muerte Que es decir Son dos vueltas hacia afuera Eso miren Voy a juntar las manitas Voy a soltar la mano izquierda Y la voy a volver a tomar Es importante Ahorita los pies Ya saben que los pies simplemente Es el 5, 6, 7 de crossbody De todo el tiempo ¿Vale? Para ustedes mujeres Van a dar dos vueltecitas Pero es importante que piensen Que todo el tiempo Tienen que pisar Sus 5, 6, 7 Es decir Sus pisadas Izquierda, derecha, izquierda Para llegar a su básico ¿Vale? No se asusten Y digan Voy a girar un buen No Simplemente piensen en pisar Están aquí en 3 Avanzan 5, 6, 7 Y entramos en el 1, 2, 3 Y se acabó La peina ¿Vale? Una vez más Vamos a conectar todo ¿Vale? 5, 6, 7 1, 2, 3 Se fue 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Cambio 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 Y su 5, 6, 7 1, 2, 3 Y 5, 6, 7 Y si quieren volver a empezar ¿Va? Una vez más Ahora del otro lado Un poquito más rápido 5, 6, 7 1, 2, 3 Me voy 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5 Direcciono 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 5 Y vuelvo a empezar ¿Vale? Una última vez Lo hacemos con música Y directamente se nos acaba el tiempo Así que vamos a darle ¿Va? 5, 6, 7 Básico 1 5 1 5, 6, 7 1 Se fue 1 5, 6, 7 1 5 1 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1 5, 6, 7 1 5 Lo hacemos del otro lado 5, 6, 7 1 Me voy 1 5 1 Cross Cross con mi vuelta Direcciono Giro Voy Cross Bolli Bid Cross Recuerden que la mano que se suelta Es la mano izquierda Mi mano izquierda La tengo que soltar en la última vuelta ¿Va? Del otro lado 5, 6, 7 1 5, 6, 7 1 Me voy 1, 2, 3 5, 6, 7 1 5, 6, 7 1 5, 6, 7 Direcciono La giro Cross 5, 6, 7 Cross Vuelta la mano izquierda 1 Y 5 Y 1 Cambio Otro lado 1 5, 6, 7 1 Se va 1 5, 6, 7 1 5 La roto Cross con vuelta Direcciono Cambio 1 5, 6, 7 1 5, 6, 7 1 Y 5 Un tip más Cuando hagan este tipo de vueltas O más bien No este tipo de vueltas Todo en general Su básico No me hagan esto Abajo Aquí Si todo es Arriba ¿Vale? Todo el tiempo bailen hacia arriba No se me agachen ahorita Ahorita no Todo el tiempo Arribita Suavecito Y su movimiento Que les dijimos ¿Va? Pues vale chicos Hasta aquí cerramos Vamos a hacer la secuencia de pasos Contando rapidísimo Los contamos Para que lo puedan observar una vez más Y también la secuencia de Completa de pareja Para que lo tengan ¿Va? Entonces Pasitos Suavecitos 5, 6, 7 1 2 3 Se fue 5, 6, 7 1 2 3 5, 6, 7 Continuo 2 3 4 5, 6 7 8 1 2 3 5, 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 Y 1 2 3 5 Así 1 2 3 Se fue 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 Con vuelta 5 6 7 Direcciono 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 5 7 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 5 5 5 5 5 7 Direcciono 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 8 1 5 5 5 1 2 6 7 1 8 9 Sigan disfrutando de este grandísimo domingo, que es 14, ahí acurrucados, bailando sabrosito con su valentine. Entonces, gracias por habernos visto, gracias por habernos seguido en este maratón de baile de la UNAM. Gracias por invitarnos también, gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente. Cuídense, bailen mucho, suden, griten, lo que quieran. Nos vemos.